¿No hay micro? ¿No te voy a bajar mejor? ¿A qué estáis? ¿No importa si hayas que no hay? ¿Me escuchan, no? ¿Ariba me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ya. Bueno, esto ya lo hemos revisado. Esto hemos avanzado en la fisiología, la parte de lo que son los gases arteriales, la más propiedad de los gases, la presión inspirada de oxígeno en relación a la fracción inspirada, presión barométrica, presión de aporte de agua, luego presión alveolar, presión arterial, gradiente alveolarterial. Luego la presión arterial, el valor normal, de 180, debajo de ella hipoxemias, leve pulgados en el aire. Hemos aprendido lo del control respiratorio, los centros respiratorios, tanto la postulación como la médula, y luego cómo se lleva la información por el nervio vago, por las vías respiratorias. Y cómo se desencaena todo este método por la función del área neotáxica, área amnóstica, los receptores, el periferio y el corte, y el comportamiento de la piel ventilatoria. En relación a que la hipoxemia, presión arterial, control respiratoria, mecánica pulmonar, volúmenes y capacidades. Y la mecánica incluye a todas las funciones que se requieren para la necesidad de la hidroa pulmonar. Y ahí ya los volúmenes, el espacio muerto, el volumen a violar, la mediación a violar, la mediación a violar. Hemos hablado de ciertos componentes generales y el volumen que reciba, el 20-30% de la capacidad humana total, la capacidad visual funcional el 30-40% de la capacidad humana total. Y que generamos estas fuerzas, fundamentalmente que se causa un flujo en la vía aérea con la expansión torácocomonal y la patina resistencia de la vía aérea. Y ahí estamos en la resistencia, propiamente dicho, y estamos hablando de un flujo mismo que también aumenta la presencia de la vía aérea. Cuando el bloqueo de infusión y cuando el bloqueo de dilatación también disminuye la resistencia y por ende mejora el flujo de la vía aérea. Y de acuerdo a ello, vemos ese trabajo respiratorio que es el resultado final. Y en realidad tenemos un trabajo de exceso, que es el trabajo respiratorio, porque tenemos un trabajo de la expansión torácocomonal y un trabajo de la resistencia que es cuando versemos la presencia a la vía aérea. Luego vemos de la difusión. Esta mejor es la de la capilar y que se aplica la ley de FIC. La ley de FIC es la que tiene la difusión con la cantidad de presiones en donde existen variables. La gradía de las presiones, la subida del gas, donde existe la variable de grosor de la membrana y área de la membrana. Y ahí vemos cómo se desarrolla esta difusión para contener que la presión arterial, la presión venosa de oxígeno cuando entra en la biología se intermente en una presión arterial y con esta se logra la saturación de la hemoglobina y que se mejor transporte el oxígeno. Y esa evaluación, esa forma de evaluar la membrana pero también o la difusión se hace en una prueba que es la difusión de los dos de la bomba y que se han revisado. Y he visto que esa prueba tiene dos factores importantes, el factor de la membrana y el factor del flujo sanguíneo para el fluido. El factor de la membrana es el grosor de la membrana o la distancia recorrida y el factor de la gloria y el otro es el área de la membrana. Entonces son factores que ahora en la ley se rega la prueba y la prueba es muy específica para lo que es el grosor de la membrana. Y luego hablamos de este evento de la relación de la ventilación y la percusión que es el BQ y decíamos que había una distribución diferente en diferentes zonas de la palina y la membrana. Esto regresamos también, ¿no? Sí. Y hablamos de que las zonas basales están más profundidas y más ventiladas que en las zonas aplicales. En la zona basal la perfusión es mayor que la ventilación y en la zona aplical la ventilación es mayor que la perfusión. Por consiguiente el BQ es menor a uno en el lápice y menor a uno en la base. Y eso daba diferentes comportamientos de los bases arteriales. La presión de oxígeno es la más alta en el lápice con respecto a la base y la presión de CO2 es más baja en el lápice con respecto a la base. En una persona en posición de pie porque este evento está en relación a la gráula por eso se mantiene esa posición. ¿De acuerdo? Y luego hablamos del transporte y logramos decir que el transporte del oxígeno se hace por un transporte por dilución que es el oxígeno que es el contenido de los disueldos que es el que nos aporta al transporte del oxígeno y luego es el oxígeno que va en la hemoglobina. Es el oxígeno que va en la hemoglobina que es el efecto que es el disuelto que es el 1.3.1% y el oxígeno que le va en la hemoglobina que es el 19.7% y en total hace 20 volúmen por ciento que es esta la de la izquierda que vemos acá el 20 volúmen por ciento. Eso significa que este transporte de los disueldos que es la hemoglobina que es el mejor transporte que es la hemoglobina del grupo E más cuatro globinas que cada globina se lleva de una molécula de oxígeno se va saturando paulativamente de acuerdo a una propiedad que es el alosterismo cooperativo. Y así se va saturando la hemoglobina y pasa de una fase oxidada o férrica o reducida a una fase oxidada que es la fase ferroza. Y entonces tenemos que dar la hemoglobina a esta saturada con la molécula de oxígeno. Eso se logra de acuerdo a que exista la presión la sumatoria de todos componentes de oxígeno de hemoglobina y de oxígeno disuelto es el oxígeno total que es 20 o 20 por ciento. Cuanto 20 por ciento se está logrando paulativamente a su saturada al 100 por ciento ya que entonces esa variable es la saturación de la hemoglobina la tasa de la hemoglobina y la capacidad de transporte oxígeno que es la capacidad de la hemoglobina. Oxígeno que está disuelto por cada grana de hemoglobina y el oxígeno que está contenido en la hemoglobina que viene a ser dividido los hijos por grana de hemoglobina por grana de hemoglobina que tiene la persona por la saturación y entendimos que era una saturación y hablamos del shock fisiológico y hablamos cuáles son las opciones o cuáles son las condiciones o factores que influyen en el shock fisiológico que el shock fisiológico es del 1 al 3 por ciento ¿de acuerdo? y ahí hablábamos de que la gradiente que el BQ hablábamos de que se han de los colapsados normalmente que existen cortos circuitos anatómicos y la circulación bronquial era uno de los más importantes ¿de acuerdo? lo cierto es que la hemoglobina se va saturando con este evento de la presión arterial de oxígeno en forma paulatina hasta obtener el 100 por ciento y ahí hablamos de esas cifras claves ¿no? con 100 milímetros de mercurio con 100 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno luego se atura la hemoglobina al 98 o 93 por ciento considerado el shock fisiológico con 60 milímetros de mercurio se atura la hemoglobina al 88 o 89 por ciento para fines prácticos y clínicos uno toma 90 por ciento y se atura la hemoglobina al 90 por ciento con una presión de 40 que es la presión venosa que es el valor de el católico basal de la presión venosa de oxígeno luego la hemoglobina se satura el 75 por ciento en otra palabra el católico basal la sangre venosa tiene una saturación del 75 por ciento que significa que el 75 por ciento de la hemoglobina está saturada con una hemoglobina de oxígeno y eso ya hemos explicado cuando la presión baja a 27 milímetros de mercurio se satura la hemoglobina al 50 por ciento cuando la presión baja al 20 milímetros de mercurio se satura al 35 por ciento cuando la presión prácticamente baja a 5 milímetros de mercurio se satura aproximadamente 10 por ciento entonces esa es la saturación de morbina se va a lograr la temperatura de la saturación en la medida que aumenta la presión y la presión de oxígeno molécula libre de oxígeno ¿de acuerdo? y de ahí veíamos el desplazamiento de la cuba hacia la derecha y hacia la izquierda y ese desplazamiento tenía los factores influenciados creo que por eso ya tocamos también ¿no? tomamos el desplazamiento ¿no? dos tropeados dos tropeados dos tropeados dos tropeados creo que sí entonces si le llegue a cómo funciona este desplazamiento de la curva que da una de los factores que está haciendo la curva la curva hacia la derecha se mueve a la izquierda creo que aquí le tocaba el director que en este momento lo que decíamos decíamos que la microvina se va a tratar de derecha y tierra o de izquierda y de izquierda a derecha ¿cómo funciona esto? acá está la célula esta célula vamos a poner que la icono es un estado intercatabólico por si acaso las enfermedades son estados intercatabólicos la diferencia que el ejercicio también es un estado intercatabólico yo someto un incremento en el catabolismo celular lo que pasa es que yo lo incremento y detengo el ejercicio y el metabolismo cae en la enfermedad eso no ocurre porque la enfermedad va a tener un hipercatabólico contigo hasta que yo no controle la enfermedad ¿entonces vamos a simular un evento hipercatabólico después es una enfermedad tranquila la diferencia es que el evento hipercatabólico con una enfermedad no se va a detener hasta que yo no detenga la enfermedad en el ejercicio se detiene porque yo hago reposo este hipercatabólico genera mayor demanda de oxígeno porque existe mayor consumo de oxígeno y esto a su vez genera mayor aporte de oxígeno o sea que el organismo tiene que aportar oxígeno a este consumo por consecuencia de la demanda para que se pueda producir hipercatabólico eso que significa en la práctica que este oxígeno que está en el medio va a disminuir porque va a inversar a la célula para hacer metabolismo esta célula genera su energía en el ejercicio de su ATP y como pronto ello da un desecho que es el CO2 y se va a incrementar va a haber mayor CO2 en la medida que exita mayor metabolismo y va a haber menos oxígeno en la medida que exita mayor metabolismo ese es consumo de oxígeno en otra parte esta hemoglobina que viene en este lado cargada de oxígeno lo que va a hacer es liberar el oxígeno entonces para que precisamente ingrese el oxígeno que está faltando a eso se le llama que la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno en otra palabra la hemoglobina se está desaturando de oxígeno ¿de acuerdo? se está desaturando para que se satúre la hemoglobina esta hemoglobina tiene un enlace con la molécula de oxígeno y tiene que ser desaturada en ese lugar por la 2,3-difosfuglicera y eso significa que a medida que pierde la afinidad con el oxígeno con la hemoglobina se va incrementando la 2,3-difosfuglicera dentro del clóbulo 2 este incremento de CO2 es inmediatamente llevado hacia la hemoglobina y entonces la hemoglobina decimos que se empieza a adquirir afinidad por el CO2 empieza y de otra manera de otra manera yo puedo decir que se empieza a saturar con moléculas de CO2 esta hemoglobina que está de ahí va a ir hacia el otro extremo básicamente y va a venir una hemoglobina cargada de CO2 este hemoglobina en este momento va a liberar el CO2 y lo va a liberar la hemoglobina fundamentalmente al aliódico lo va a liberar la aliódica y está en el otro cargada entonces la hemoglobina en este momento pierde la afinidad por el CO2 y se le satura del CO2 a su vez esta hemoglobina continúa ya sin el CO2 y va a ingresar ¿quién? el oxígeno y se va a aligar entonces decimos que la hemoglobina adquiere afinidad por el oxígeno y se satura la hemoglobina se está saturando de oxígeno ¿de acuerdo? y lo digo que se satura al 100% de esa manera la hemoglobina y la acera estamos en los dos momentos un momento frente a la célula y un momento frente al albiolo de ahí que le llamamos todo lo que está frente a la célula es un desplazamiento hacia la derecha y todo lo que está hacia el albiolo es el desplazamiento hacia la izquierda ¿de acuerdo? este CO2 es un ácido por consiguiente al ser un ácido que es el CO2 va a haberse una caída del pH entonces el pH va a caer porque es acidez y eso al final lo que traduce que la concentración de hidrogenones va a reducirse por el otro lado sabemos nosotros que el hipercacabonismo le ha producido un incremento en la temperatura si usted hace ejercicio donde se pone un termómetro su temperatura va a subir en unas líneas si yo me alimento y me pongo el termómetro mi temperatura va a subir en unas líneas porque estoy en un hipercacabono ¿de acuerdo? entonces sí el incremento de la temperatura el incremento de la concentración de hidrogeniones el incremento de los CO2 y el incremento de los olfosfoglicerato hace que la hemoglobina pierda todo el efecto oxígeno y libere el oxígeno de esa manera al soltar los olfosfoglicerato frente a las células esas moléculas van a empezar a crear una presión que les va a permitir que les va a permitir que les va a hacer los olfosfoglicerato en el calorismo segura ¿de acuerdo? entonces tenemos los cuatro factores que desplazan la curva hacia el lado derecho el incremento de la dosa del foco micelar el incremento del CO2 el incremento de la temperatura y el incremento de la concentración de los riñones hace que devolva la primera línea con los hielos y los niveles o se les atura a eso le llamamos desplazamiento de la posición de la hemoglobina hacia la derecha todo lo contrario desplazan la curva hacia la izquierda ¿de acuerdo? eso es lo que vamos a todos los cuatro factores hidrogeniones temperatura dos tres homicidratos y ciones y ahí vienen dos definiciones el efecto y el efecto al dame ¿qué cosa es el efecto borro? el efecto borro por la definición nos dice que el incremento de ácidos o la acidebia el incremento de ácidos o la acidebia hace que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno y lo libera eso se llama efecto borro ¿y eso cuándo ocurre? cuando esta hemoglobina tiene mucha apidez por el oxígeno porque está consumiendo oxígeno porque tiene una gran demanda y cometen con un mayor consumo y se requiere incrementar el aporte de oxígeno hacia cero efecto borro entonces todo el evento que acaba lo digo como las enfermedades desplazan la cura hacia la derecha y generan un incremento del efecto borro ¿qué cosa es el efecto aldanen? el efecto aldanen el efecto aldanen cuando esta hemoglobina ya se encuentra desaturada del oxígeno empieza a tener avidez por el CO2 y entonces se va a saturar o a incrementar la afinidad por el CO2 para que este CO2 lo nivele en el medio ambiente todo esto que hablamos de efecto aldanen el efecto borro es más intención de desplazar la cura hacia la derecha y el efecto aldanen es reducido para activarlo hacia el hemoglobino entonces tenemos el factor de disuasión de la hemoglobina y ahí vemos en la gráfica que la hemoglobina se puede desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda en la medida que se desplaza hacia la derecha lo que logra es ir incrementando la presión toxílica a este nivel por ejemplo la hemoglobina tiene una o sea esta esa tubulación de hemoglobina está generando una presión de 0 de 20 cuando se empieza a desplazarse a la derecha empieza a generar una presión de 7 y de 25 y así sucesivamente empieza a generar una presión de 40 en este nivel de la hemoglobina se ha durado al 50% ¿qué ha logrado? al desplazarse hacia la derecha ha empezado a incrementar el P50 el P50 es una definición del 50% de la actuación de la hemoglobina como particular toxílica es una definición de la hemoglobina